Tus juegos para PC y consola muy baratos en G2A.com, más información en la descripción del vídeo. Nos acercamos peligrosamente al final del Web Experience de Sebastian Love Rally Evo, el mejor de todos los tiempos. Vamos a continuar con esta sección y nos toca ahora donde empezó todo y después un Rally Cross. Ni lo he probado en este juego, pero bueno, vamos por orden donde empezó todo, con el DS3 Rally Car de 2012, en el Rally de Alsacia, ok, nos vamos de vuelta a Francia. Bueno, etapa rápida como era de esperar. Y es de 5 kilómetros solo. Izquierda 5 se cierra para izquierda 3 y derecha 6, 160. Izquierda 6, 60. Derecha 5 más 60. Izquierda 6 se cierra 70. Atención, izquierda 3 más 50. Derecha 6 más 60. Derecha 6 más 100. Derecha 6 más 100. Derecha 6, 80. Atención, derecha 2, izquierda 6, 200. Atención, izquierda 2, 70. Atención, derecha 2, 70. Atención, izquierda 2, 70. Izquierda 6 larga 50 Cresta 150 Derecha 6 más 70 Derecha 6 200 Derecha 5 más 150 Atención curva izquierda derecha por el cruce rugoso 200 Izquierda 6 se cierra y derecha 6 70 Atención izquierda 3 en cruce 200 Derecha 6 más 50 Atención izquierda 3 en cruce 120 Derecha 6 larga se cierra 60 Atención 3 a 3 más en cruce 60 Meta Bueno, bastante facilona la etapa Bastante muy facilona de hecho Está claro que hay que ir a tope para realmente saber dónde está el límite Pero bueno, no nos ha puesto en ningún apuro Vamos a ver un poco la repetición Y bueno, esta vez comentando lo que pasó en la última etapa del anterior vídeo El copiloto bien Bien de tiempo, bien de órdenes Es cierto que a veces se cierra, no los entiendo muy bien O es complicado porque no tienes toda la información Se cierra tarde, se cierra pronto Se cierra mucho, se cierra poco Hay veces donde deberían darte un poco más de info Pero bueno, en general bastante bien Y nos vamos al Rally Cross a ver cómo es Porque eso, yo aún no lo he probado en este Sebastián Loeb Rally Evo Bueno, nos vamos a Los Ángeles en Rally Cross En asfalto, imagino que el objetivo será ganar Y ya está, digo yo Tres vueltitas solo Bueno, pues nada No tengo ni idea de cómo es el circuito Pero bueno, no sé yo si va a ser fácil o difícil Loeb se sintió atraído por la idea de conducir en circuitos Por lo que empezó a competir en carreras de Rally Cross en Estados Unidos En Los Ángeles se recuerda una increíble carrera de Loeb En la que venció a pilotos especializados con años de experiencia en esta disciplina Pues bueno, eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros ahora mismo Aunque dudo que lo haga la primera Porque sobre todo no sé cómo es el circuito, ¿no? Aquí estamos Vamos a verlo Y bueno, imagino que enseñaré aquí dos intentos El primero y el bueno porque eso Dudo mucho que a la primera lo consiga Vámonos Ahí estamos Tres Dos Uno Ya Bueno, bueno, bueno Que se matan Que se matan Joker Lab Bueno, me acabo de comer eso Madre mía, el Joker Qué bueno Joder, vaya Joker Que se han inventado Todavía gano Ya veréis Todavía gano Porque he hecho el Joker He sido el único Y estoy Bastante cerca Bueno, bueno Bueno, bueno Esto no puede acabar bien No, no se pierde tanto No se pierde tanto en el Joker No se pierde tanto Bueno Ahora sí que sí Ahora sí que sí he perdido las opciones Bueno, en fin Ya sabía que a la primera no me lo iba a pasar Voy a terminar Esta prueba Y después reiniciamos Y a ver si a la segunda lo hacemos Ahora que más o menos Lo sabemos un poco El circuito ¡Hala! Vaya viaje me han pegado Vaya viaje me han pegado Parece que de hecho vas más rápido Por la vuelta del Joker No lo entiendo Bueno, en fin Ya se me da más o menos bien En rallies normales Voy mejorando Pero como veis aquí ¿Eh? Como veis aquí Sin tener ningún tipo de noción Va a ser más complicado En fin A ver si lo consigo la segunda Que no creo Vamos a intentar Atacar desde el comienzo Porque imagino que es muy importante Ganar puestos Nada más empezar Porque son solo tres vueltas Uno Ya Mira Me he hecho un gran turismo Bueno Pues estoy segundo ya Ánimo Ánimo Mierda Me ha pasado este Primero Voy a hacer el Joker En la última ¡Ah! ¡Qué fallo! ¡Qué mal! Caído del salto Bueno En principio Lo tengo Controlado Diría yo Ya Tranquilo Ahora lo hago No, no, no Bueno, ¿qué hago? ¡Puf! Qué desastre Bueno Joker Pues nada No os lo hemos pasado No nos ha costado mucho Vamos a ver La primera vuelta Es la remontada A lo gran turismo A la primera posición Aquí estamos Bastante feillo El rallycross Me ha gustado mucho el circuito Pero lo que son las carreras Los contactos Muy feos La verdad Muy feos Ahí estamos Three wide Sí señor Y aquí he pasado Y aquí he pasado por fuera Este negro que se ha golpeado Creo o algo así En la curva Ahí está Madre mía ¡Qué falso queda! Este salto me gustaba mucho Estaba muy bien Y aquí se me ha metido por dentro El siguiente Ahí está Luego este salto grande Y aquí ya me he puesto primero Y se acabó Básicamente ¿no? Básicamente ya me he puesto primero Y final De la prueba Pues nada Vamos a hacer una tercera Porque si no va a ser Bastante cortito esto Bueno Pasamos de Los Ángeles A Monte Carlo Casi nada el cambio Allá vamos Ya Dereza seis Muy larga Izquierda cinco Larga Y horquilla Izquierda Dereza cinco Larga Noventa Vaya forma de empezar Por Dios Qué desastre Izquierda cuatro Menos para derecha Seis para izquierda Cuatro más Atención Horquilla derecha Izquierda seis Y derecha Tres para izquierda Cuatro más Y derecha Cuatro más Izquierda seis Se cierra Tres Cien Derecha seis Más Noventa Izquierda cuatro Menos Y derecha seis Para izquierda Cinco Cincuenta Derecha seis Larga Atención Derecha cuatro Horquilla Izquierda Noventa Izquierda seis Muy larga Ya sé Que no se hacen Las horquillas Bueno Nieve Derecha cuatro Menos para izquierda Tres más Y derecha Tres más Y izquierda Cuatro Y derecha Dos Izquierda cuatro Menos Y derecha Tres Larga Derecha Derecha seis Abre Abre sesenta Izquierda Dos Cien Izquierda seis Y derecha cinco Izquierda cinco Izquierda cuatro Y derecha tres Más para izquierda Cuatro Muy larga Derecha Derecha cuatro Derecha cuatro Derecha cuatro Horquilla Izquierda Seis más Atención, derecha 5 para izquierda 4 Y horquilla derecha Izquierda 6, 70 Derecha 5 más para izquierda 6, 40 Derecha 3, izquierda 4 para derecha 4, menos 40 Izquierda 3 y derecha 5 más, 100 Izquierda 3, larga y derecha 6, y derecha 3, menos 70 Izquierda 3 y derecha 5, se abre 80 Izquierda 5 más, y derecha 3, se abre con cresta, 50 Izquierda 5, 100 Derecha 3 más para izquierda 3, izquierda 3 Derecha 4, se cierra para izquierda 2 más Derecha 4 más, 60 Derecha 2, larga, izquierda 6, larga y derecha 4, menos para izquierda 3, menos 40 Izquierda 3, más 90 Derecha 3, muy larga 40 Izquierda 3 Y derecha 3, menos 40 Y derecha 3, menos 80 Atención, derecha 4 para izquierda 2 Y derecha 3, larga para izquierda 2, 90 Derecha 2, larga 40 Izquierda 2, más 90 Izquierda 2, se cierra y derecha 3, más larga para izquierda 3 Izquierda 3 Derecha 5 para izquierda 3, 70 Derecha 4, larga, se cierra 80 Derecha 6, 60 Derecha 6, más 70 Atención, izquierda 2, más 60 Derecha 4, izquierda 6, muy larga Atención, izquierda 2, se cierra y derecha 4, 130 Derecha 3, más 90 Derecha 3, más 90 Derecha 4, muy larga, se abre Izquierda 6, larga 80 Derecha 3, 80 Atención, izquierda 4, para derecha 2, menos Izquierda 5 para derecha 3, menos Izquierda 4, izquierda 3, 60 Derecha 3 para izquierda 2, larga, 60 Derecha 5, menos 60 Atención, derecha 6, y orquilla izquierda Derecha 6, 60 ¡Meta! ¡Yuhuu! Sí señor, joder, qué gozada de tapa ¡Qué gozada de tapa! Dios, no había acabado tan contento desde esa que hice en Australia Que me salió realmente muy bien en tierra Pero esta no sé Seguramente la haya hecho peor a nivel de tiempo A nivel de lo que es relación de mejor tiempo posible y mejor tiempo personal Pero es que lo he disfrutado un montón Sobre todo en la parte intermedia En la parte de mucha nieve y hielo ¡Bua! ¡Qué guapo! Dios, me ha encantado Y por esto, repito Por esto, adoro este maldito juego Por esto, adoro este maldito Sebastián Loeb Rally Evo Porque mira He hecho una mierda ahí de primera horquilla para empezar Pero lo que es la sensación de hacer por primera vez una etapa Dios, es que para mí es inigualable, de verdad Y hablo en la comparación con The Rally Que sí, en general, es mejor juego Estoy completamente de acuerdo Pero la sensación que me producía al principio este Es que me encanta Me encanta Pues nada, señores Nos veremos la semana que viene con el final de este sector Y después ya solo nos queda Pikes Peak Que a ver lo que hacemos Por supuesto, os dejo con la repetición entera de esta etapa Una pena que, por cierto La última horquilla haya sido un desastre Pero bueno, lo hubiera firmado de sobra Muchas gracias Hasta luego Adiós 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.